Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 30 de junio del 2023, son las 6 con 23 minutos de la mañana y pues nada más decirles que ya están, ya llegaron, ya la subieron y obviamente ya te voy a compartir todos tus documentos de la guía de estudio de promoción horizontal, ¿sale? Lo UCCAM sube una, dice guía, guía de estudio, pero pues no es una guía, es una bibliografía nada más, una lista de documentos que debes de revisar. Rápidamente te platico, porque aquí ya lo tengo anotado, ¿cuántos documentos son por nivel? Así viene, son 22 guías, empezamos con artística, artística van a ser 21 documentos, los asesores técnico pedagógico 29, biología 40 documentos, director, director por primera vez lo dividen en preescolar, primaria, secundaria y especial, el director de preescolar va a tener 26 documentos, el de primaria 31, el de secundaria 32 y el de especial 20. Educación especial va a tener 25 documentos, educación física 24 documentos, español 20 documentos, formación cívica y ética 32, física 30 documentos, geografía 31 documentos, historia 27, inglés la más pequeña 11 documentos, inicial y preescolar que es la misma 18 documentos, matemáticas 26, primaria 21 documentos, química 26 documentos, la función de supervisión va a tener 22 documentos, tecnología 29 documentos y telesecundaria 21 documentos. Son 22 guías distintas para que ustedes puedan descargar la suya y obviamente descarguen todos los documentos que vienen en esta bibliografía. En esta ocasión con quien sí se mancharon, repito, es con la asignatura o la disciplina de biología, 40 documentos. Yo considero que USICAM debe de considerar por mucho 25 documentos, considerando que solamente nos da un mes para estudiar. En fin, ahí está. Ustedes aquí pueden en la página de USICAM descargar pues el documento, le dan clic, se abre un PDF que habrá que revisar, que habrá que leerlo. Obviamente es importante porque al final te da como algunos parámetros y después ya viene la bibliografía sugerida. Vienen enumerados los documentos, tú le das clic y te lleva para descargar dicho documento. ¿Qué hicimos nosotros? En la nube ya te subimos ordenados todas tus guías de estudio. Entonces tú dices yo soy de español. Ah bueno, le das clic en español y te va a aparecer primero el número 0 que va a ser la propia guía de estudios y ya después vienen numerados según USICAM los número. Miren ahí, aquí tienen una numeración. Déjenles muestro. Aquí está la numeración. Pues así de esa misma manera vas a encontrar los documentos. Por si te hace falta alguno, aquí lo puedes descargar. ¿Sale? Bien. Para terminar, recuerden que tenemos a la venta el Supercombo. ¿Te ayuda? Por supuesto que te ayuda. Todavía tenemos espacio. Todavía tenemos algunos espacios porque el Supercombo viene dividido en cuatro precios diferentes. El combo básico trae todos estos elementos. Tu bibliografía, tus simuladores, los reactivos en formulario que son 500 y que se abren por etapas. ¿Ok? Hay un documento que te dice de tal fecha a tal fecha se abre el simulador 1, el simulador 2. Si tú dices es que ya no compré, ya no revisé el 1, no te preocupes. De cierta fecha, cierta fecha yo voy a abrir todos los simuladores para que tú puedas practicar. Vienen videos de Santo Rivera, resúmenes de Edgar Valladares que son presentaciones en PowerPoint y los apuntes de Serene Camacho. Todo por 600 pesos. Si tú le agregas 50 pesitos más, te voy a agregar una lista de videos exclusivos de Edgar Valladares. ¿Ok? No vienen todos los documentos. Viene la gran mayoría, pero ahí está la lista que ya les voy a mandar a los que ya compraron el Supercombo. Si tú dices, bueno, también me gustaría tener una sesión de reactivos. Vamos a llevar a cabo un análisis de reactivos de cómo contestar para que tú pongas atención. Y obviamente voy a meter el tema de la escuela ideal. Algo que le ayuda a muchos maestros y maestras. Si tú dices, bueno, yo no quiero pagar los 50 pesitos, yo nada más quiero la sesión de reactivos, mi combo y la sesión de reactivos es de 750 pesos. Y si tú quieres pagar todo, es por una módica cantidad de 800 pesos. Veanlo como una inversión, maestras y maestros. ¿Ok? Si ustedes ya están en un acompañamiento, si ustedes están tomando un curso, ahí quédense. Quédense en ese curso y ya no gasten más. Porque en esta ocasión yo estoy viendo que participaron todavía menos al año pasado. No sé por qué razón, pero voy a estar reuniendo la información y ya con eso que ustedes tienen, aplíquense bien en el examen y ojalá les vaya excelente. ¿Sale? Pues bueno, ahí está la información, maestras y maestros. Si ustedes quieren pagar y decir yo sí quiero el Supercombo, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, tú me mandas un correo al que está apareciendo aquí. Se llama simuladores docente. Fíjense bien en esto. Hay una S en simuladores y no hay S en docente. Póngalo bien, porque por ese pequeño detalle luego no llega el ticket. Simuladoresdocentes arroba gmail punto com. Tú me dices yo quiero la carpeta, recuerda que son 22, de director preescolar. Esa te mando, esa liga te mando. Y si tú quieres hacer el pago, lo puedes hacer en cualquier lugar. Aquí hay cuatro formas de hacerlo. Ahí está Banamex, BBVA, HCBC y Banco Azteca. ¿Sale? Bien, en la descripción del video te voy a dejar la liga que te lleva directo a todas las carpetas para que tú descargues la que tú necesitas o el documento que tú necesitas. ¿Bien? Si requieres más información, también al correo del Supercombo me puedes mandar un mensajito y yo te contesto por ahí. Perfecto, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Cuídense mucho, les deseo muchísimo éxito. Suscríbanse a este bonito canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.